... Cuando la gente no tenía ordenadores en casa, de repente llega una máquina que hace cosas que no habían visto nunca, que apretan teclas, salen muñequitos, etc. Para mí eso es la retroinformática. ¿Qué es la retroinformática? El último arcade, el GTA o lo que sea, me da igual. Es que yo prefiero el ángulo. Bueno, al final es lo que hemos estado jugando nosotros de niños. Es el recuerdo que tenemos nosotros de nuestra infancia. Es el juego, pero son muchas sensaciones más. Todo al final te trae un poco esos momentos. Sería injusto decir que los juegos retro son mejores que los juegos actuales. No son diferentes, cada uno tiene su forma de divertir y demás. Bueno, yo creo que hay una componente nostálgica. Que te recuerda un poco a tiempos anteriores, a los tiempos bonitos. Y también porque la sencillez de los juegos son muy conceptuales. Con cuatro muñecos ya te diviertes. Son argumentos muy sencillos. Los juegos actuales a veces pecan un poco de ser más experiencia audiovisual, a veces con 200 horas de vídeo que juego en sí mismo. Que es algo que yo disfruté, pero que nunca pude crear. Ahora mismo con internet, los tutoriales, las herramientas que ha trabajado la gente para desarrollar, pues te brindan esa posibilidad de poder hacer lo que tus héroes de hace tiempo fabricaban y te ponían en el corte inglés. Que a lo mejor cuando eras joven o eras un crío, pensabas, hostia, ojalá pudiera hacer un juego así, ¿no? En esta, satisfaces un poco esta inquietud. Luego, hacer juegos retro tiene una ventaja, que es que los requisitos de desarrollo son mucho más pequeños. Considero que el videojuego retro tiene tirón en el sentido de que es fácil de desarrollar. Le pasa un poco como a lo indie. Ahora cualquiera tiene un PC, compilador cruzado, se pone a desarrollar en dos minutos. Antes, con los 8 bits, y hoy en día una persona que hace un juego para 8 bits, él solo o con un colega puede hacer un juego. Un tío se dedica a hacer los píxeles y el otro hace el código. De cara a aprender te va a servir igualmente para luego dedicarte a otras cosas. De hecho, mucha gente que en su momento programaba para estos 8 bits, ahora está programando para Android. Entonces lo veías como hago de futuro, ¿no? Y ahora lo ves y, bueno, te parece cutre, ¿no? Pero tiene un encanto muy bonito. O sea, el icono del videojuego a día de hoy es el Marcionito Space Invaders, es el Come Cocos, es el Pac-Man. No es el Crash Bandicoot o es los coches de Gran Turismo. Pues ahora ves a un tío musculado y puedes pensar en videojuego o en película de acción. Pero ves al muñeco de Manic Miner y piensas videojuego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!